Música 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 Esa mía nena que todo prefiere Quiero aceptarle por su favor Esa rubia nena que un hombre tiene Quiero aceptarle por tu favor Hay que gozar la vida contento Y ahorita vamos a con su medio Hay que gozar la vida contento Y ahorita vamos a con su medio Mueve de tira, baila, baila Otra teniendo que bailar Mueve de tira, cumpliré tú Contra ese ritmo del mar azul Quisieras el borrador para borrar lo pasado Quiero darme cuenta de lo que a ti te ha pasado Quisieras el borrador para borrar lo pasado Quiero darme cuenta de lo que a ti te ha pasado Y yo te quiero mucho y no te puedo olvidar Cuando yo de ti me acuerdo triste me voy a violar Triste me voy a llorar y no te puedo olvidar Que lo que a ti te de siempre lo he de recordar Quisieras el borrador para borrar lo pasado Quisieras el borrador para borrar lo pasado Quiero darme cuenta de lo que a ti te ha pasado Y yo te quiero mucho y no te puedo olvidar Cuando yo de ti me acuerdo triste me voy a llorar Triste me voy a llorar y no te puedo olvidar Que lo que a ti te de siempre lo he de recordar Quisieras el borrador para borrar lo pasado y y y y y y y y y Ay, amor, mi amigo, si la miro, cuando la miro pasa Mi corazón se estremece y empiezo a tentamoyar La del moño, estoy llorao Me traigo, ella amarao Me traigo, ella amarao La del moño, colorado Uña, 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 pero con sabor Ay, huepa, huepa De todas las que yo miro Ay, una que quiero amar Por la del bonito rojo Que quisiera yo casar De todas las que yo miro Ay, una que quiero amar Me traigo, ella amarao Me traigo, ella amarao Me traigo, yo, del teatro La del moño, colorado Y seguimos bailando, seguimos gozando, piquete hermosa del podrerío, papinoles Y arriba, podrerío, papinoles Y las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Eh, 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 eh Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, así, así Se mata así, se mata así, se mata así, así, así Ya se entones, ya se entones Ya se entones, ya se entones Mueren gusano, mueren Mueren gusano, mueren Mueren gusano, mueren Mueren gusano, mueren Eso, y bueno, el saludo va Quema mojica, hora de copa Mueren gusano, mueren Que en la distancia no iba a separarnos Donde te acuerdas muy lejos, me seguiré asomando No me asusten más de ti Mándame una carta Para saber si tú también me extrañas Mándame una carta Donde digas que vendrán Donde digas que vendrán Donde te acuerdas muy lejos, me seguiré asomando Nunca supe más de ti No tengo dónde llamarte Y no sé, si de mí ya te olvidaste Será que no te olvidarás de lo que vivimos Cuando nos vengamos a la iglesia No sé, si de mí ya te olvidaste No sé, si de mí ya te olvidaste Y la palabra que vendrán Que udrán, que vendrán Y el saludo, si de mí ya le gustó Y el saludo, si de mí ya te olvidaste y fuerte los aplausos para el festejado fuerte los aplausos para el festejado señores que estamos en fiesta para don Pablo Estrada Rea enhorabuena que no sea por eso porque me dejaste si te fuiste me dejaste tiempo y triste dime dónde estarás me la paso aquí pensando todas las noches te sueño dime cuánto volverás te necesito que a mi lado por ti no estoy sufriendo ese amor solo eres tú yo me siento muy solito sin ti no sé vivir por favor vuelve a mí yepa el papito está vindo y a la chucha y a la chucha el tiempo se me acende me tienes aquí espera y me tienes que llorar mejor no vuelvas a ser sincera si tienes otro amor mejor no vuelvas más porque me dejaste si te fuiste me dejaste tiempo y triste dime dónde estarás me la paso aquí pensando todas las noches te sueño dime cuánto volverás que bonito baila bajuendo guapo oye mamá oye mamá De los gemitas, para dedicar, se llama Estrellita del Amor, para complacerla al festejado. Suena que suena, y arriba la siela señores, arriba la siela, saludcita de la buena, al centro y adentro. Baila que baila. 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 Una amiga mía, mi semente me contó Me contó su triste vida, lo que pasó aquellos tiempos Con los varios amores, cuando daño le hicieron Una amiga mía, mi semente me contó Me contó su triste vida, lo que pasó aquellos tiempos Con los varios amores, cuando daño le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces De poco fueron tres veces, si no fueron cuatro veces De que lo hicieron así, ay que triste verdad es todo No fue ni una vez, no fueron ni dos veces De poco fueron tres veces, si no fueron cuatro veces De que lo hicieron así, ay que triste verdad es todo ¡Epa! Sigue, sigue ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Ya buena música! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, 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 hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! cumpleaños hombre, enhorabuena y que afortunado, que afortunado que esté celebrando junto con su familia, junto con la gente de aquí de Potrello, cuapinoles como tiene que ser, de verdad enhorabuena, ojalá, ojalá, y se la estén pasando de lo mejor, se la estén pasando súper chévere como tiene que ser, continuamos. ¡Vamos a la pista! 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 ¡Vamos a la pista presente! ¡Cumbia! ¡Vamos! 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 ¡Gumbia, gumbia! ¡Soy la suena! ¡Gumbia, gumbia! 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 ¡Arriba los hombres fieles, trabajadores de esta noche, hombre! ¡Para oprimaciones Cantúy! ¡Para todos sus seguidores! ¡Están aquí presentes! ¡Y por supuesto, para la gente que viene de Santa Cruz de Arricot, compadre! ¡Cuáltos un aplauso para la raza Estrada, hombre! ¡Eso! para don Carlos está el nombre de aquí de este gran lugar pero radica en Santa Cruz de Rincón eso así es mi raza hermosa solicito de la buena pero amigo Primi bien conocido algo una persona que ha empezado desde desde abajo y hasta estas alturas compadre y eso se llama la nida del teléfono y dice es el paso es el paso pa allá y pa acá y pa allá y pa acá y pa allá y pa acá también es algo y yo también es algo y yo y de todo y yo también es algo y yo también es algo y yo que vi que te ahogado mucho lloré por ti y lloré de tristeza desde que me dejaste mucho lloré por ti y te extrañado desde que te marchaste ya te arrepentiste ya te arrepentiste quieres regresar contigo y yo ya no te quiero ya te arrepentiste y me vienes buscando ya no me olvide de ti Casi teléfono Y una con Kuni cayó Y una con Kuni cayó Y luego mi lao y sí Ahora ya me busca Al cada rato me llama No deja de sonar mi teléfono Yo ya mi hijo feliz Alegre con mi familia Que no vuelvas a molestarme Y eso David y Santuichón David y Santuichón Mi vida consiguió David y Santuichón David y Santuichón Mi vida consiguió Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te 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 lloré por ti Vickita Vicko Nigo, Vickita Vicko Nigo, Yo no lo juro ni yo, yo no lo juro ni yo, yo no lo juro ni yo, 40 días, ya te arrepentiste, quieres ser conmigo, y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya no lo quieres de ti. Oye, y yo soy conmigo, y yo no lo juro ni yo, y yo no lo juro ni yo, y yo. Ahora ella me gusta, acá его me llama, y me ganes para kilatuis, te lo para el delito, stuffy me Vaya, que no vuelvas a molestar de mí Sigue, sigue, sigue Para toda la raza de Malina del Tempec Arriba la canta de Malina del Tempec Toda la comunidad, hombre La gente malinense La gente de Potreyu, Papinoles Vámonos con la tramita Vámonos con la tramita Para la gente bonita y el santo ateo ¡Cena que cena! ¡Eso! Rojo, rojo, rojo Mi tierra linda y bonita Malina del Tempec querido Suelo preciso de amores Mi tierra linda y bonita Malina del Tempec querido Suelo preciso de amores Por toda la 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 cuela Ay, del Tempec querida Por toda la temu Por toda la luz Se le pide Y a la pala te va a amar Eso El paso es un brazo La cocina, la cocina La cocina Y a la pala te va a amar Y a la pala te va a amar Con su carita risaña Alegre se puse a dormir Y a la pala te va a amar Con su carita risaña Alegre se puse a dormir Su mirada de cancro En su corazón mi bello Aunque se rata de todo El pecho del marinete Y el payapo Arriba la gente guapa De potrerillos guapigones La gente del rincón Que bonito baila Que bonito goza Olivero Calleja Y su Que seguimos bailando seguimos rozando mi que está hermoso Y arriba potrerillos guapigones Y arriba potrerío, arriba potrerío, arriba potrerío, arriba potrerío Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, y arriba las mujeres, arriba las mujeres Y donde están los hombres, y donde están los hombres, y donde están los hombres No hay hombres, no hay hombres, dicen la pelada, no hay caballero, pero hay gente que pone el ambiente como tienen que hacer. Recuerden que estamos cerrando nuestra última intervención, ¿sale? Queremos agradecer a la familia Estrada Arrea, a todos los hermanos, a los hijos, a todos los familia Estrada Arrea, que es imposible este evento. Muchas gracias por la preferencia, muchas gracias. No decimos hasta, no decimos adiós simplemente hasta la próxima. Así es que de los últimos gemitas para ustedes, suena que suena. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese paso, ese paso 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 Ese paso Ese paso, ese paso Ese paso, ese paso 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 Ese Ese paso 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 Ese paso